Ciudad de México, Iván Macías. Un saludo nuevamente para nuestros vigilantes del tiempo. Comenzamos analizando cómo estuvieron las temperaturas máximas en todo el país durante este sábado. Chicago reportó solamente 40 grados de temperatura máxima. El oeste de nuestro país con temperaturas bien agradables entre los 74 y 76 grados. Sobre la zona de Phoenix, también Las Vegas, Los Ángeles, Miami. ¿Cómo estuvieron las temperaturas? Continúan con temperaturas bien cálidas en el sur de la Florida. La ciudad de Nueva York con 31 grados solamente la máxima por debajo de esos 32 grados que es el punto de congelación. Pero ¿cómo estarán las condiciones para las próximas horas aquí en nuestra bella ciudad de Dallas? Tendremos el cielo parcialmente nublado. La mínima esta próxima madrugada estará oscilando entre los 46 y 47 grados. Mañana domingo amaneceremos con cielo parcialmente soleado. Temperaturas máximas mañana en Dallas entre los 65 y 66 grados. Bien agradables sobre nuestra región. Miren la gráfica este domingo. Como les dije, esas temperaturas van a estar superando los 64 grados en toda nuestra zona. La zona de Graham, 67 grados. Gainesville, 62 grados. 63 sobre la zona de Denton. Si usted piensa viajar por el estado, ¿cómo van a estar las condiciones este domingo? Bueno, no se espera lluvia sobre nuestra región. El domingo en la noche amanecer lunes que va a entrar un frente frío por el noroeste de nuestro estado. Que va a traer ese descenso en las temperaturas para la próxima semana. Pero mañana domingo, resumiendo, cielos despejados en Austin. Temperaturas máximas en los 74 grados. San Antonio va a estar en los 81 grados. 71 para Houston. Y si usted piensa disfrutar del Super Bowl, miren cómo estarán las condiciones en Minnesota. Donde se va a llevar a cabo el Super Bowl. Solamente 5 grados de temperatura. Muy frío en esa ciudad cuando comience el partido. Aquí en nuestra bella ciudad de Dallas las temperaturas van a estar oscilando. Entre los 49 y 62 grados. Comenzará el partido con temperaturas en los 62 grados. Y cuando termine el partido ya habrá descendido las temperaturas en Dallas. Si usted se reúne, va hacia casa de un amigo. Cuando salga de casa de ese amigo, las temperaturas van a estar sobre los 49 grados. En nuestro pronóstico extendido, miren, el martes entró un 40 y un 50% de probabilidad de lluvias y tormentas sobre nuestra región. Y un descenso en las temperaturas significativo para mediados de la próxima semana. Como siempre, un placer informarles sobre las condiciones del tiempo. Bueno, alarmantes son las cifras de adolescentes que están sufriendo de ansiedad. Gracias.